Lo que estás viendo en este momento fue realizado completamente sin usar mods. Cualquiera puede replicarlo si tiene el juego de Halo Combat Evolved para el primer Xbox. Y por ahora solo te mostraré cómo ser un Elite, un Pelican y un Grunt, ya que después en futuros videos te mostraré todo el potencial que tiene este truco. Ya sabes que yo soy Pedrogas y empecemos. Como dije, esto solo se puede hacer en la versión de Halo Combat Evolved para el Xbox original. No se puede en la de PC, la Custom Edition, ni tampoco la Anniversary tanto del 360 como la de la colección del Jefe Maestro. Aún se está trabajando en el método para estas versiones, pero por ahora solo se puede en la primera versión. Este truco debe realizarse forzosamente en cooperativo y el nivel que usaremos es el del cartógrafo silencioso en dificultad fácil. La verdad, el truco puede hacerse en cualquier dificultad, pero esta es la manera más rápida. También debes de tener en cuenta que las muertes influyen mucho en este truco, así que debes procurar que no haya más muertes de las necesarias cuando lo realices. Primeramente, cuando bajemos a la playa, el jugador número uno se va a dirigir hacia el lado izquierdo ignorando todo el conflicto. El jugador de abajo no es necesario que haga nada. Tal cual lo que yo hice fue conectar un control que no sirve como segundo jugador, ya que únicamente lo necesitamos para que este sea quien se transforme en el personaje que queremos. No es necesario que haga nada específico. Una vez lleguemos al huajo que se encuentra de este lado, vamos a llevarlo al siguiente edificio. No importa mucho cómo entremos, lo que quieres es llegar al túnel que se encuentra aquí y realizar la clásica maniobra para entrar por la puerta antes de tiempo. No te preocupes si fallas, muchas veces te dan un punto de control, entonces puedes regresarlo e intentarlo múltiples veces. Existen varios métodos para entrar antes de tiempo aquí. Usa el que mejor gustes, vas a matar a la elite, tomar sus granadas y vas a realizar la caída en la rampa. Si no sabes muy bien cómo hacer esto, puedes esperar a que te den un punto de control para así poder hacerlo. Asegúrate de caer sobre el sobrescudo para que no te hagas daño y vas a activar la cinemática con este botón que está aquí adelante. Ahora toca subir, te recomiendo que sigas el mismo camino que yo estoy tomando, un simple salto granada por esta zona. Quieres que el sobrescudo te dure porque las granadas en dificultad fácil hacen demasiado daño. Una vez haces este salto granada, agarras el camuflaje y te vas. Esto es para que nadie nos moleste en la subida. Si logras conseguir una pistola de plasma mientras va subiendo, está perfecto porque nos va a ayudar bastante esta arma. Vamos a seguir subiendo, ignorando a todos los enemigos y cuando se nos termine el camuflaje, esperemos que sea más o menos por esta zona ya para que nadie nos haga daño y no nos sigan. Solo vamos a deshacernos de quien nos llegue a estorbar, uno que otro yakal por ahí. Una vez lleguemos nuevamente hasta acá arriba, el elite dorado que matamos anteriormente va a estar nuevamente con vida, así que hay que matarlo otra vez y conseguir otras dos granadas de plasma. Con esto ya tendremos suficientes granadas para el truco. Cuando salgamos a esta zona, es donde el truco de verdad comienza. Vamos a necesitar que al menos haya un enemigo con vida. Si hay más de uno, está perfecto. Vas a manejar con cuidado el Warhawk para que no vayas a matar a nadie. Y si alguno de los enemigos se llega a meter por esta rampa, lo que vas a hacer es estacionar el Warhawk del lado izquierdo de la puerta, justo en esta esquina. Después vas a bajar y te vas a quedar más o menos por esta parte. Esto va a manipular a los enemigos para que bajen y regresen a esta zona. Una vez la rampa está completamente libre, vas a regresar nuevamente al Warhawk y lo vas a dejar más o menos por esta zona. Esto no es muy preciso, solo quieres bloquear el paso para que no vuelvan a intentar subir a la rampa. A continuación vamos a contar 8 de estos como recuadros azules, y donde encontremos estas dos líneas es donde vamos a tener que colocarnos más adelante. Esto lo digo más o menos para que te ubiques. Sube la rampa y vas a subir hasta que teletransportes a tu compañero, y cuando lo hayas teletransportado vas a regresar a las dos líneas que te mencioné anteriormente y te vas a colocar ahí. Voltea la mira completamente hacia abajo y colócala sobre estas dos. Gira la cámara hacia tu compañero y si lo teletransportas nuevamente es porque estás muy adelante. Entonces si te pasa esto puedes regresar el punto de control o simplemente volver a subir la rampa para teletransportarlo. Asegúrate que no estás muy hacia adelante, vuélvete a colocar. Ya que estamos en esta posición procedemos a traicionar a nuestro compañero. Cuando estemos esperando a que nuestro compañero reaparezca presta atención a su pantalla, ya que debe estar como en el modo espectador esperando a reaparecer, pero este no debe demostrar ningún texto en la pantalla. Esto último es importante, que no haya ningún texto en la pantalla mientras esperamos a que reaparezca. Lo que viene a continuación es un poco preciso, vas a lanzar una granada y brincar hacia atrás. Si lo haces mal, tu aliado va a reaparecer y debes de regresar el punto de control. Es importante que si en esta ocasión fallas el truco, regreses el punto de control para intentarlo nuevamente. Si todo ya está listo, el resultado final debe ser el siguiente. Traicionas al jugador, el texto no aparece y después saltas y lanzas granada. Si tu rena desaparece, lanza una nuevamente, sube al Warhawk y en este punto, no importa si ya te sale el texto de esperando a reaparecer, el truco ya inició sin ningún problema. Ya que estás adentro del Warhawk, quieres que la llanta suba un poco a la pared más o menos así y subir la rampa. Presta atención por si llegas a atropellar algo. Si no ves que esto pasa, tienes que regresar el punto de control. Tienes que atropellar al Hombre Invisible, básicamente. Justo cuando atropellas al Hombre Invisible, vas a bajarte del Warhawk y lanzar una granada para evitar que tu compañero aparezca. Yo me bajé muy tarde, pero funcionó gracias a que el Grunt impedía que reapareciera mi aliado. Tú simplemente bájate, lanza una granada. Lo que quieres ahora es seguir el mismo camino que yo estoy tomando mientras lanzas granadas y disparas. Únicamente tenemos que evitar que nuestro aliado aparezca. Sal del edificio y empieza a disparar. Presta atención ya que quieres que siempre haya un proyectil activo. Esto es para que el juego piense que seguimos en combate y no puede reaparecer a nuestro aliado. Si te das cuenta, estoy disparando de tal manera que la bala de la pistola de plasma viaje la mayor cantidad de distancia posible. Si gustas, puedes incluir brincos para evitar que reaparezca. Y es importante que no hagas reaparecer a tu compañero aún. Puede que si reaparece en este momento, el truco salga y se convierta en un Pelican o en un Elite Invisible. Pero para aumentar las probabilidades de éxito, debes de hacerlo más adelante. En caso de que llegue a reaparecer tu compañero como un Spartan, tienes que regresar el punto de control y empezar el truco otra vez con la traición. Una vez llegues a esta parte, vas a dejarte disparar y vas a dar vuelta por estas rocas. Los enemigos van a impedir que reaparezca a tu aliado. Vas a regresar por este lado y girar a la izquierda. Después, en esta parte, ya vas a dejarte disparar y vas a esperar a que reaparezca. Y hay un 50% de probabilidad de que tu juego crashe. Sí, lo sé, tanto para que haya probabilidades de que tengamos que reiniciar la consola. Pero bueno, si te llega a crashear, vas a tener que empezar desde cero. Pero si todo sale bien, una de las opciones con este truco es que te conviertas en un Grunt. Puedes moverlo e interactuar con él. Y si mueres, reapareces como un Spartan. Puedes agarrar armas, traicionar tus aliados. No tiene una animación de golpe, pero puede golpear, puede brincar. Las granadas están muy bugueadas. Bueno, cosas así. Otra opción es que te conviertas en un Elite Invisible, también conocido como el Pozole. Tiene un golpe automático cuando se acerca al Jefe Maestro. Si muere, reaparece como un Spartan. Y puedes manipularlo para que diga el mítico. Pozole. La última opción que tenemos a convertir es un Pelican. Pero si te conviertes en el Pelican, no vas a poder moverte a menos que hagas lo siguiente. Presta atención. Una vez el jugador reaparece como un Pelican, vas a continuar por la zona del mapa. Vamos a regresar. Y aquí ya puedes matar libremente a los enemigos. Si no ubicas más o menos donde estamos, es donde aparecen los Hunters. A esto sí te recomiendo que los elimines porque pueden seguirte e impedir que tomes el control total del Pelican. Sigue como normalmente sería esta zona y mata a todos los enemigos que se encuentren en este edificio. Incluyendo a los otros dos Hunters. Cuando esté todo limpio, dirígete al interruptor y activalo. Con esto vamos a abrir la puerta donde está el Elite Dorado con la espada, al que ya matamos dos veces. Bueno, básicamente arruinamos un poco el orden del nivel. Pero con esto vamos a activar esta cinemática. Y cuando termine, el juego habrá teletransportado a nuestro compañero con nosotros. Que en esta ocasión es el Pelican. Y ya vamos a poder moverlo. Pero ten cuidado porque está atorado dentro como del suelo. Y el juego se va a empezar a lavear. Lo que hay que hacer para poder liberar el Pelican es girar la cámara y acelerar moviéndote hacia adelante. Entonces, eventualmente, si mueves la cámara y aceleras, el Pelican se va a liberar del piso. Puede que te tome algo de tiempo, pero si sigues avanzando y moviendo la cámara, lo vas a lograr. Es algo un poco complicado. Y si, te puedes subir al asiento del Pelican y aparte de ser el Pelican. Espero hayas disfrutado de estos trucos. Pronto subiré más. Sabes que yo soy Pedrogas. Y nos veremos en la próxima.